Esta tercera palabra es la palabra del amor. Dios está hablando ahora palabras de amor. Como decimos, estas tres palabras son palabras relacionadas con Jesús, el Padre y con nosotros. La primera palabra, Jesús está hablando sobre el perdón a todos, todo el mundo que creyera en Él. La segunda, está hablando de la seguridad de la salvación para aquel que cree en Él. Y ahora, Él está dando la palabra de amor, de cuidado, antes de dejar este mundo para que no quedemos huérfanos, para que no quedemos desamparados. Así que, hoy vamos a aprender a través de este mensaje, pasión con compasión, cómo amar como Jesús amó. Y venimos haciendo esta pregunta, entonces, ¿cómo amar como Jesús amó? ¿Usted sabe cómo Jesús amó? ¿Usted ama como Jesús amó? Bueno, Jesús amó con pasión y Jesús amó con compasión. Sí, Jesús nos amó de tal manera que nosotros no podíamos imaginarnos que alguien nos hubiera podido amar. Pero cuando una persona conoce a Jesús, sabe que Él nos ama con toda su pasión y con toda compasión. Si vamos al diccionario, el diccionario popular nos dice el significado de la palabra pasión. Hay muchos significados, pero entre ellos está aquí diciendo, pasión significa padecimiento, especialmente cuando se refiere a Jesús en la cruz. Esto es el diccionario popular. También dice que pasión significa representación o narración inspirada en los evangelios que describe el padecimiento de Jesús. Entonces, la palabra pasión significa padecimiento de Cristo, los padecimientos de Jesús. Sin embargo, la palabra compasión en el diccionario popular dice, y lo puede googlear si quiere, es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento y a remediarlo o a evitarlo. Así que Jesús nos amó con pasión, con padecimiento. Y Jesús nos amó con compasión, queriendo aliviar nuestro sufrimiento, queriendo aliviar nuestro dolor y nuestra tristeza. Jesús nos ha creado, Dios nos ha creado para amar y para tener compasión con el mundo. Somos personas que se merecen ser amadas. Somos personas que quieren ser amadas. Usted le pregunta a una persona en el mundo, ¿usted desea ser amado? No hay ninguna persona que le va a contestar, no, yo no quiero ser amado. Todo el mundo, de cualquier lengua, nación, raza, color, le va a decir que sí, quiere ser amado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para amar y para recibir el amor. Dios nos ha amado a amar al mundo también. Nos ha amado para que nosotros transmitamos ese amor al mundo. Pero no podemos amar al mundo como Dios amó sin el poder de Dios. Para amar como Jesús amó necesitamos el poder del Espíritu Santo, el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amar al prójimo como a uno mismo es tener compasión por ese prójimo, es tener compasión por los demás. A pesar de nuestros padecimientos, que es nuestra pasión, el Espíritu Santo nos guía a tener compasión por el sufrimiento de otras personas. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener compasión unos a otros? Jesús mostró compasión allí en la cruz. En esta tercera palabra, Jesús mostró compasión primeramente a los que estaban más cercanos a Él, a su madre y a su discípulo amado. Si nosotros queremos amar como Jesús amó, si queremos tener compasión como Jesús la tuvo, nosotros tenemos que aprender primeramente a cuidar de nuestras familias. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras familias? ¿Cómo podemos amar a nuestras familias? Primeramente, dando atención. Debemos dar atención a nuestras familias. Es algo que en estos días no está pasando. ¿Por qué? Gracias al Internet, gracias a lo que estamos en un tiempo donde el trabajo nos saca de todo tipo de plan, de horario. Ya no tenemos tiempo para nuestras familias. Por eso que el regalo que usted le puede dar a sus seres queridos es la atención. Atención significa dar tiempo, dar su vida, porque su tiempo es su vida. También atención significa dar respeto, porque usted está enfocándose en esa persona. Dar atención es más valioso que dar dinero. Jesús estaba en medio de la cruz, en medio de dos ladrones, y delante de Él estaba toda una multitud gritándole, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, si eres el Mesías, entonces haz un milagro. Y todos estaban burlándose de Él. Los soldados estaban allí, al pie de la cruz, sorteándose sus ropas. Sin embargo, Jesús, en medio de ese ruido, eso no era como lo dice Hollywood, así calladito, con una melodía suave, no, 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 no. Eso es lo que pinta Hollywood. Pero la realidad es que todo el mundo estaba gritando, todo el mundo estaba escandalizado allí, y todo el mundo estaba ahí, algunos llorando, otros burlándose, otros jugando, otros indiferentes, y en medio de ese alboroto, en medio de ese caos, Jesús estaba allí, prestando atención a su madre, prestando atención a su discípulo. Era como si en ese momento todo el universo se quedara mudo. Y Él solamente enfocó y puso su atención, su tiempo y su vida, los últimos minutos de su vida, ¿en quién? En su madre, y en ese discípulo amado. La palabra nos dice en el Antiguo Testamento, los diez mandamientos, que lo conoce la niñez, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús hasta el último momento cumplió el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Proverbios 17, 17 nos dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. A pesar de que Jesús estaba en su angustia, Él amó a su mejor amigo, a su discípulo más amado. Él cumplió toda la palabra de Dios. Si nosotros queremos amar como Jesús amó, tenemos que amar primeramente a nuestra familia, dando atención a nuestra familia. Y segundo, supliendo las necesidades de nuestra familia. No sé si usted está tomando nota, pero por favor, no se olvide de esto. Lo último que hizo Jesús en la tierra fue proveer para las necesidades de su madre. Jesús no tenía nada en la cruz, nada para ofrecer a su madre. No tenía ninguna herencia que había dejado su padre terrenal. Tampoco tenía algo en sus manos, porque sus manos estaban clavadas. Ni siquiera tenía ropa para darle a su madre. ¿Qué es lo que tenía Jesús allí en la cruz? Simplemente a un amigo, a un discípulo. Y eso fue lo que entregó Jesús a su madre. Su madre estaba allí sola, entristecida, estaba llorando. Jesús estaba poniendo atención a su madre. Estaba mirando el sufrimiento de ella. Jesús estaba sufriendo, pero Él estaba mirando el sufrimiento de ella y el sufrimiento de su amado discípulo. Y Él estaba enfocando ahora, ¿cómo voy a suplir sus necesidades ahora que estoy aquí en la cruz? ¿Cómo usted puede suplir las necesidades de su familia cuando se siente inmovilizado por el trabajo, se siente inmovilizado por el estrés, se siente inmovilizado por la responsabilidad de la vida, se siente inmovilizado por la falta de finanzas o por cualquier cosa que le impida enfocarse a su familia y dar a su familia lo que su familia necesita? ¿Qué hace usted en ese momento cuando se siente inmóvil? ¿Qué es lo que usted pone en ese momento delante de su presencia para poder proveer para sus familiares? Jesús se enfocó en la necesidad de su madre y se enfocó en la necesidad de su amigo. Y en esa mutua necesidad, Él vio la solución. Primero de Timoteo, capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice, en versículos 3 y 4, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Luego dice el apóstol Pablo, en versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta palabra es muy fuerte. Si alguno no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Es peor que un no cristiano. ¿Por qué? Porque el amor empieza en el hogar. Si uno no provee para su familia, está diciendo, yo no te amo. Si uno no presta atención para su familia, si uno pone tiempo para su familia, está diciendo, yo no te amo. Estoy tan ocupado que yo estoy trabajando duro para darte lo que tú tienes, pero no está proveyendo lo principal, el amor, la atención, el tiempo y la necesidad del sufrimiento de las personas que están anhelando recibir algo de usted y de mí. Primero, nosotros tenemos que amar a nuestras familias, poniendo atención. Segundo, supliendo sus necesidades. Y tercero, dando soporte emocional. María fue una mujer que llevó una vida de desafíos emocionales. Desde el nacimiento virginal de Jesús, ella estaba sufriendo porque ahora, ¿cómo le iba a decir a su novio José, José, mira que estoy embarazada, pero este hijo no es tuyo, este hijo es de Dios? ¿Quién le iba a creer semejante historia? ¿Quién iba a apoyar en ese momento a ella? Ella estaba desde su adolescencia frustrada, sufriendo una carga que ella no se imaginaba. Cuando Jesús nació, fue a presentar a Jesús para ser circuncidado y vino este profeta y le dijo, tú vas a sufrir y tu hijo va a sufrir. ¿Quién podía llevar esa carga emocional? Después de dos años, cuando Jesús estuvo allí pensando que ya iba a tener una niñez normal, vino el mandamiento del rey de Dolores diciendo que va a matar a todos los niños menores de dos años. Y esa frustración, ese dolor, esa angustia ahora de salir a correr a Egipto, a escapar de la sentencia del rey porque lo iban a matar a su hijo. Después, cuando ya él fue adulto y fue bautizado y fue a predicar a Galilea, a Judea, a Jerusalén, todos lo querían matar. Incluso cuando fue a Nazaret, su pueblo natal, ahora Jesús estaba allí diciendo, hoy se ha cumplido la Escritura y todos lo querían matar porque se hizo semejante a Dios. Imagínense el dolor de María. ¿Cómo va a ver a los vecinos que querían matar a su hijo? ¿Cómo va a ver a poner la cara y saludar buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que querían matar a su hijo? Emocionalmente ella estaba estresada, sobrecargada. Y ahora, en el último día de vida de su hijo, mirándolo a él en la cruz, eso fue, como dijo el profeta, una espada que traspasó su corazón. María estaba sufriendo desde el principio de la vida de su hijo hasta el final de la vida de su hijo. ¿Cuánto nosotros los padres sufrimos por nuestros hijos? Realmente conocemos el dolor que ellos sufren. Cuando son allí insultados, burlados en las escuelas, cuando son rechazados por la sociedad, cuando son menospreciados por las clases sociales, ¿cuánto nosotros estamos allí apoyando y sufriendo con ellos? Quizás no podemos resolver la situación, quizás no podemos mudarnos de ciudad, quizás no podemos cambiarlo de universidad, de colegio, pero podemos darle nuestro amor y nuestro tiempo diciendo, yo estoy sufriendo contigo. Jesús oró por su familia. En primer lugar, debemos nosotros saber que la palabra de amor significa dar comunicación, comunicar con nuestros seres queridos, porque la oración es la comunicación con Dios. Y Jesús estaba orando a Dios y orando delante de su madre, orando o pidiendo a su discípulo que se encargara de su madre, pidiendo a su madre que se encargara de su discípulo. Él estaba dando soporte emocional para ambos. Así que si queremos amar como Jesús, tenemos que amar a nuestros seres más cercanos, nuestra familia, nuestros seres queridos. En segundo lugar, si queremos amar como Jesús, tratemos a otros creyentes como nuestra propia familia. Si nuestro amor comienza con los más cercanos, este amor tiene que pasar al siguiente nivel de amar a los que son, nuestra familia en la fe. En otras palabras, nuestra iglesia. Su familia terrenal es temporal, pero la familia de la iglesia es espiritual y es eterna. Por eso nosotros estamos orando para que todos nuestros familiares conozcan al Señor Jesucristo y se sumen a la familia espiritual para poderlos ver en la eternidad siempre. Pero si no, nos vamos a despedir en este mundo y no los vamos a ver jamás. Jesús no encargó su madre a ninguno de sus medios hermanos. Él se lo encargó a uno de sus discípulos. Jesús tenía hermanos y hermanas, pero ninguno de ellos estaba allí en la cruz. Ninguno de ellos estaba sufriendo con su mamá. Ellos tenían vergüenza de Jesús. Solamente hasta que después que Jesús resucitó, recién sus hermanos volvieron a Jesús y recién allí ellos testificaron de que Él era el Hijo de Dios. Pero imagínense, en esa infancia de Jesús, si usted tuviera a Jesús como su hermano mayor, ¿qué hubiera hecho? ¿Sí? Ir a la mamá y decirle, mamá, yo no rompí la ventana, fue Jesús. Y María volteando a decir, no digas mentira, Jesús no lo hizo. No, te digo la verdad, fue Él. Jesús jamás haría eso. Imagínense ser el hermano o la hermana del hermano perfecto. Y bien que Jesús era perfecto. Pero sin embargo, nosotros ahora aquí, en la familia de la fe, tenemos este amor para unos con los otros, cubriendo nuestras faltas, ayudándonos mutuamente en nuestras necesidades y soportándonos mutuamente, sobrellevando nuestras cargas. En Mateo 12, 50, la palabra dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por eso nos decimos unos a otros hermanos en la iglesia. Romanos 12, 10, el apóstol Pablo está diciendo, amados los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Somos una familia en la iglesia. Somos una familia, y nuestro ministerio hispano aquí en Corea, está dando la bienvenida a todos los que vienen aquí, porque aquí van a encontrar la familia latina. ¿Aquí en Corea? Sí, aquí en Corea hay una familia latina, y está aquí en esta iglesia. Bienvenidos. Y todos los que están viéndonos por internet, vengan porque aquí van a encontrar una familia. Tratemos a otros creyentes como nuestra propia familia, porque ese es un mandamiento de Dios. Pablo dijo a Timoteo, en capítulo 5, versículo 1 al 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. Y a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. En otras palabras, tengan una relación fraternal de familia, porque esta familia es eterna. Gálatas 6.10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente, mayormente, a los de la familia de la fe. En otras palabras, mayormente a la familia de la iglesia. Ellos son la prioridad. Primero, nuestro hogar, nuestros seres amados, nuestros seres queridos. Segundo, la iglesia. Y tercero, amar al mundo, amar a los que no son creyentes. Por eso, si queremos amar como Jesús, amemos viendo el dolor que otros tienen, aunque nosotros también tengamos dolor. Nuestra naturaleza carnal es una naturaleza egoísta. Cuando pensamos en un dolor, nuestra naturaleza está centrada en nosotros mismos, no en la de los demás. Pero, sin embargo, Jesús en la cruz, en su agonía, Él primero pensó en el dolor de otras personas. Miremos estas tres primeras palabras. Jesús primero pensó en el dolor y el sufrimiento de los pecadores que estaban alejados de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, Él miró al ladrón que estaba siendo crucificado con Jesús, sabiendo que Él no tenía la esperanza de la vida eterna, y Él tuvo dolor, del dolor de este ladrón. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora Él mira el dolor de su madre y el dolor de sus discípulos que están como huérfanos, como desamparados. Y Él le dijo, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos el amor de Cristo, tenemos que también amar a otros en su dolor. Primera de Pedro 4.1 dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. porque el camino a la santidad es sirviendo a los demás. Cuando nosotros nos enfocamos en el sufrimiento de otras personas, entonces podemos nosotros ver la necesidad de cómo poder ser usados. Y en ese momento cuando nos enfocamos en el dolor de otras personas, nos olvidamos de nuestro propio dolor. Número 4. Si usted quiere amar como Jesús amó, supla las necesidades de otros a pesar de que usted tenga necesidad que suplir. mientras Jesús estaba allí haciendo el trabajo más importante de su vida, Él se enfocó en suplir las necesidades de otros. Cuanto más, en el mundo cuanto uno más importante es, menos se ocupa de los demás. Imaginémonos si usted fuera el presidente de la república y pasa con su limosina hacia una ciudad y ve en el camino alguien con necesidad, con su carro malogrado, ¿se detendría para ayudarle? Eso no se ve hoy en día. Eso no se ve hoy porque estamos tan ocupados y somos tan importantes que no tenemos tiempo para los que están en necesidad. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Aquella parábola de Jesús dijo que muchos venían a la iglesia, al templo todo domingo, el sacerdote viendo a este hombre judío que estaba allí en el suelo porque había sido asaltado por los ladrones simplemente, uy, no, yo tengo que ir al servicio, no voy a tocar a un inmundo. Luego pasó un levita que también tenía responsabilidad de servir a Dios y lo miró desde lejos y dijo no, 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 con este ni siquiera de costadito. Pero sin embargo vino un samaritano que también estaba ocupado como cualquier otro caminante y este samaritano, él se detuvo a ver a este hombre que había sido asaltado, arriesgando su propia vida porque imagínese usted va hoy en día a cualquier lugar y ve a un hombre, bueno, aquí en Corea no pasa, gracias a Dios todavía, pero vaya usted a Latinoamérica y venga un hombre que estaba tirado en el piso, solitario, en el camino, ensangretado, usted no se detiene porque va a ayudarlo sino usted no se detiene porque sabe que de repente puede ser una trampa, que de repente usted para el carro y de repente aparece una docena a asaltarlo a usted, ¿verdad? Así es nuestro pueblo latino, pasa en mi país, no sé si pasa en el suyo. Y la gente no se detiene por miedo, pero este samaritano se detuvo a pesar de que sabía que quizás estos ladrones iban a volver y él quizás tenía dinero y carga como lo podemos ver en la historia, tenía dos denarios, era una persona que tenía dinero allí en sus bolsillos, pero con todo eso se detuvo, lo llevó a este hombre al hostal, al inn y ahí encargó a este hostalero que cuidara de él a su regreso y que le había dejado dinero incluso para que lo cuide. Así nosotros tenemos que tener compasión al mundo que en estos días no puede haber compasión en este mundo porque somos tan egoístas en este tiempo de postmodernismo la palabra clave es egoísmo, todo es self, 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 todo es ay, 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 por eso tenemos este self cámara, tenemos este eye tech y todo se trata de mí o de ti porque tú tienes un YouTube ahí para que te enfoques en tú mismo. Estamos viviendo un tiempo que nos enfocamos en nosotros mismos y estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nadie. El principio de Dios dice que el que quiera ser más grande sea servidor de todos. Jesús, el hombre más grande de este mundo, el hombre más ocupado de este mundo haciendo su obra más grande en la cruz, estando tan ocupado allí, llevando los pecados de todo el mundo, él ahora miró la necesidad de su madre y la necesidad de su amado discípulo. Romanos 15, 2, 3, dice cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Siendo tan ocupado, siendo una persona tan importante, él prefirió enfocarse en la necesidad de los demás. Él prefirió enfocarse en el sufrimiento de los demás. Él prefirió enfocarse primeramente en sus seres queridos, en sus seres amados, en su familia, en su madre. Y ahora, él estaba cumpliendo su obra y al mismo tiempo dando amor para el mundo y para sus seres queridos. Una pregunta que yo quisiera hacerla antes de terminar. ¿Qué hace usted? O perdón, dicho, ¿qué hace Jesús mientras usted sufre? ¿Se ha pensado? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué hace Jesús mientras yo estoy sufriendo? Sí, Jesús estaba allá en la cruz, pero hoy, yo estoy aquí. Y yo no soy María, su madre, yo no soy su discípulo amado. ¿Qué hace Jesús mientras yo estoy sufriendo en este mundo? ¿Qué tiene que ver Jesús ahora conmigo en estas siete palabras? Esta semana, yo enseñando clases de Biblia ahí en el Colegio Cristiano en Inchon, donde yo vivo, me encargaron también de cuidar un salón porque la profesora se había enfermado y esta aula tenía una hora de leer literatura. Y me dijeron, bueno, acompañe a esta aula a hacer la lectura diaria. Y me dieron el libro y este libro se llamaba El niño con el pijama de rayas. No sé si usted ha visto la película. Si no la ha visto, la recomiendo que la vea. Si no, lea el libro. El libro, El niño con el pijama de rayas. Esta historia realmente me conmovió. Se trata de una historia de la Segunda Guerra Mundial. De allí, en los campos de concentración de Europa, en Austria, estaba un campamento de judíos que habían sido prisioneros de guerra. Y en estos campos de concentración había sido un comandante enviado con su familia a cuidar de este lugar, a ser encargado de este lugar. Había sido promovido. Ahora, esta familia que vivía allí en Europa, en una sociedad tranquila, en una ciudad moderna, con todas las facilidades, tenía un hijo que estaba en la primaria y que tenía muchos amigos, tenía una buena educación, pero por haber sido promovido el padre, ellos tuvieron que irse a la provincia. Y allí, en esta ciudad, ellos estaban allí viviendo al lado de un campo de concentración judío. Mientras ellos estaban allí viviendo en esta casa, pasaban a veces algunos hombres que estaban empijamados, decía este señor. Y este niño preguntaba a su padre, papá, ¿por qué todos están con pijamas aquí? Bueno, son dormilones y perezosos, decía el padre. Nunca tienen tiempo para cambiarse de ropa, son sucios, no son buenos, no te acerques a ellos, decía. Y la mamá y el papá evitaba que este niño tenga contacto con estos hombres empijamados, literalmente. hasta que un momento este niño encontró una puerta dentro de un jardín que estaba semiabierta, aunque le habían dicho que no se acercara por esos lugares, la curiosidad, como decimos en Perú, la curiosidad mató al gato. La curiosidad llevó a este niño allí a este lugar y caminó y caminó y caminó hasta que se encontró con una reja. Pero para su sorpresa, detrás de esa reja había otro niño también. Y dijo, wow, por fin, hay niños aquí también. Entonces lo llamó y llamó a este niño y le dijo, hey, ¿por qué tú estás siempre vistiendo pijamas? Le dijo, es la única ropa que tengo. ¿Dónde está tu ropa? Oh, aquí los soldados nos quitan la ropa y nos dan estos trajes. Ah, yo solamente lo uso para dormir, decía el niño. Y comenzaron a tener una amistad muy infantil, muy cordial, a pesar de que estaban separados por esta cerca, por esta reja. Y jugaron, jugaron al ajedrez, compartieron alimentos. Ese niño que estaba del otro lado judío tenía mucha hambre y este niño alemán le traía sándwiches, comida, hasta que un día se acercó y dijo, ¿por qué estás triste? Y este niño judío le dijo, desde ayer no veo a mi papá, no sé dónde está, lo he perdido. El niño alemán dijo, ¿quieres que te ayude a buscarlo? Sí, pero ¿cómo? Bueno, yo voy a ir a donde tú estás porque tú no puedes venir para donde yo estoy. ¿Cómo vamos a hacer eso? Al ver el niño que debajo de esta cerca era simplemente tierra, dijo, voy a traer una pala. Y comenzó a excavar un hueco, un hueco por debajo de las cercas hasta que su cuerpecito podía pasar. Entonces, le dijo, pero tú no puedes ir vestido así. Si vas así vestido, entonces, te van a echar fuera. Tienes que raparte la cabeza. Le dijo, oh, no, 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 yo no me voy a rapar la cabeza. Me gusta mi cabello. Dijo, bueno, te voy a traer una gorra para que cubras tu cabello y parezca que tienes la cabeza rapada. Bueno, al día siguiente se encontraron, intercambiaron las ropas. Este niño alemán se quitó sus ropas, se despojó de sus ropas y se puso estos pijamas sucios, mugrientos, olientes de otro niño alemán. Así pasó por debajo de esta cerca, se puso la gorra y caminó con este niño para buscar a su papá, para buscar al papá perdido. Cuando yo estaba mirando estas escenas, pude ver la compasión de Jesús. Que Jesucristo se despojó a sí mismo como Rey de Reyes y Señor de Señores y estando sentado a la derecha del Padre Celestial, Él se hizo como uno de nosotros y se ensució en nuestra vida diaria siendo santo, siendo Dios, se hizo como nosotros, se hizo un servidor de nosotros y se puso las vestiduras de pecado allí en la cruz cargando una cruz que no le pertenecía. Era nuestra cruz que Él estaba cargando. Era Jesús cargando nuestro pecado inmundo allí sobre la cruz y era Él crucificado ahora en la cruz. ¿Por qué? Porque entendía el sufrimiento del mundo. Él vino a morir por nosotros porque sabía que por nuestro pecado estamos sufriendo en este mundo. Por el pecado estamos en este momento viviendo calamidades, catástrofes, epidemias, problemas con la familia, problemas con la sociedad, problemas económicos, todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque Cristo no está en nuestro corazón, porque Cristo no está en nuestro hogar, porque Cristo no está en nuestra vida y por eso todo es un caos. Si usted entiende que Jesucristo vino por usted para morir en la cruz por usted, siendo sustituto de usted porque debía ser usted castigado, debía ser usted muerto, debía ser usted crucificado, pero Él sufriendo la más cruenta pena de muerte, Él tomó nuestro lugar. Este niño en la película acompañó a ese niño judío a buscar a su padre, pero allí al entrar en las marracas de los judíos Él encontró la última oportunidad de ver la luz del mundo. fueron estos niños despojados de sus pijamas con otros judíos que estaban todos empijamados. Le dijeron, bueno, van a tener una ducha, vayan, quítense la ropa. Después pasaron a una habitación y apagaron las luces, cerraron las puertas y todo el mundo comenzó a desesperarse. Luego se abrió de la ventanilla del techo de esta celda un hueco donde alguien comenzó a poner unos polvos con olor. La gente en medio de la oscuridad comenzó a gritar, a desesperar y este niño veía que todo gritaba hasta que de repente en un momento solamente hubo silencio. Y de ahí conocemos la historia. Los padres de este niño lo buscaron por todo el lugar, desesperadamente buscaron por toda la casa, no estaba allí y llamaron como eran soldados a los perros a huesos para oler el olor de la ropa del niño hasta que los perros a huesos lo llevaron a esta cerca. Encontraron la ropa del niño en esta cerca y el padre desesperado fue a buscar a su hijo porque se imaginó lo peor. La madre venía detrás corriendo con la hermana y estaban allí todos buscando desesperadamente a este niño hasta que pasaron a esta parte donde estaban las habitaciones y solamente habían pijamas en el suelo, solamente había ropa despreciable. Cuando el padre ya todas habían cerrado la puerta. Ya su hijo había desaparecido. Jesucristo vio en un momento de su vida la oscuridad, la oscuridad del mayor sufrimiento que una persona puede padecer de la muerte. Y cuánto nosotros tenemos empatía con una persona que sufre en este mundo. El mensaje de hoy de la cruz es ¿y tú que eres cristiano? ¿y tú que eres creyente ¿qué haces? ¿entiendes mi sufrimiento? ¿conoces mi sufrimiento? ¿prestas atención a mi sufrimiento? ¿haces algo por mi sufrimiento? ¿dónde está Jesús ahora cuando yo estoy sufriendo? La respuesta a su dolor siempre la va a encontrar al pie de la cruz de Cristo. ¿qué hace Jesús mientras yo sufro? Recuerde que Jesús conoce su dolor. acepte el amor de otras personas mientras usted sufre. Usted tiene una familia en Cristo. Ayude a alguien que esté sufriendo. Vea las necesidades de usted. Como dijimos la semana pasada si estamos con Cristo juntamente crucificado pongamos nuestra atención en los sufrimientos de los demás. Para eso existe la iglesia. Para eso estamos aquí reunidos. No para alabar y estar vosotros aquí una horita dos horitas y después fuimos a la casa como si nada hubiera pasado. No, hermanos. Si vamos a hacer la iglesia hispana aquí en Corea veamos el sufrimiento de nuestros hermanos latinos. Acordemos los que están sufriendo allá en Latinoamérica. Hacemos algo, levantemos ONGs, no sé, lo que sea, la cosa que ayudemos al mundo porque este mundo es egoísta. Este mundo no tiene compasión. Este mundo no sabe lo que hace y estamos crucificando primeramente a nuestra familia. Estamos crucificando a nuestros amigos. Estamos crucificando a nuestros hermanos. Estamos crucificando a cualquiera que se opone a nuestra voluntad. No, no, no tiene que ser así. Somos los hombres y las mujeres que van a hacer el cambio en esta generación. Y vamos a decir juntamente como el apóstol Pablo porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a ser la iglesia que va a traer compasión a este mundo. Oremos hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.